Lidia Marván Hace ya unos años que Lidia cambió su brocha y piqueta de antropóloga por el teclado y el ratón para dedicarse al diseño web con Wordpress, por supuesto. Actualmente, además de hacer páginas web, es consultora de e-commerce y experta en psicomarketing y business growth. Es una de las coorganizadoras de la mitad de Torrelodones, de las mitas de Madrid. Está en el equipo de organización de WordCamp Torrelodones, que ya os informo que el 23 y 24 de marzo, ya está abierta para que os inscribáis, etc. Y no dilato más. Por favor, Lidia, adelante. ¡Ah, ya que voy! Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Sabríais decirme qué es este símbolo? No sufro de sordera, es que lo habéis dicho muy bajito. ¿Un pelín más alto? Ahora sí, ahora sí. Significa el equilibrio entre dos elementos totalmente contrarios. Y eso es lo que me está pasando a mí aquí ahora, que me dijeron, ven a la WordCamp Madrid a hacer amigos y ya de paso habla de impuestos a la hora de la siesta. Voy a decir una cosica. Es la quinta charla que doy este año y la quinta que doy a la hora de la siesta. Yo no sé lo que he hecho, pero yo ya he pagado mi penitencia. Por favor, organizadores de charlas, por favor. Y de eso, precisamente, de pagar, es de lo que va mi charla. ¿Cuántos de aquí habéis venido para no pagar impuestos? ¿Cómo hago yo? Unos cuantos. El resto, porque es una buena zona para dormir la siesta, ¿verdad? Venga, pues os prometo cuatro cosas con esta charla. La primera es que voy a respetar el sueño de los que habéis venido a dormir. La segunda es que os voy a entretener. La tercera es que os voy a dar contenido de valor. Y la cuarta es que prometo que lo anterior a lo mejor no lo cumplo. ¿Vale? Y es que el tema de los impuestos, por lo menos aquí en España, es un... ¿Qué te pasas? ¿Vale? Es un lío espectacular. Para una transacción comercial, lo que viene siendo una compra-venta, entra en juego. El recargo de equivalencia, el IRPF y el IVA. Y el IVA tiene tela. Porque, por ejemplo, para un producto, doña Carmen, la de la panadería de abajo, la barra de pan, la pistola corriente y moliente de toda la vida, te la vende con un 4% de IVA. Salvo este año, que hay una excepción y es al cero. Pero si esa barrita de pan, ya no es la pistola, es la barrita hipster, la que lleva semillitas, esa ya lleva un 10% de IVA. Ahí tenéis a doña Carmen con su caja registradora configurando tres IVAs. Y como ha metido una cámara refrigeradora para venderle bebidas de estas isotónicas a los chavalines, pues esos van al 21. Así que doña Carmen en su caja registradora, esa que a una porrea con un dedo, tiene configurados cuatro tipos de IVA. Y agárrate, Mari Carmen, que es que ahora vienen los servicios. Porque no es el mismo IVA el que cobramos como consultores web que el que te cobra una funeraria. Y también entra en juego quién te compra ese servicio. Porque, por ejemplo, un taller mecánico, buen sector para hablar de impuestos, ¿eh? Un taller mecánico no va a cobrar el mismo IVA a una persona con movilidad reducida que el IVA que me cobra a mí. Que es verdad que me muevo menos que un palo, pero no porque tenga movilidad reducida, sino porque tengo un papo que te mueres. Y de la formación, ¿qué me decís de la formación? Si vuestro contenido o temario forma parte de un temario oficial, no se cobra impuestos. Si no forma parte, lo vais a pagar, lo vais a cobrar el impuesto. Si ese curso lo grabáis y lo subís a vuestra plataforma, ahí a vuestro WordPress, lleva un IVA. Si no lo grabáis, sino que lo dais en directo, ya sea en persona o por Zoom, lleva otro IVA. ¿Cómo te estás quedando, Fermín? Venga, va, vamos. Y aún hay otra cosa más. ¿Desde dónde nos compren? Porque lleva un IVA, si nos cobran desde la península ibérica o desde las Baleares, y lleva otro IVA o no, u otro impuesto, que puede ser el IJIC o el IPSI, si nos compran desde Canarias, Ceuta o Melilla. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Verdad? Os ha estallado la cabeza. Lo mismo que a mí cuando me dijeron que tenía que dar una charla sobre impuestos a la hora de la siesta. Organización, ahí os lo dejo caer. El resultado de este cacao maravillado es que muchas veces nos encontramos tiendas online, nos encontramos WooCommerce, cuya configuración de los impuestos es esta. Ninguna. Por ende, no pagamos impuestos, pero nos los cobran. O no nos los cobran y si los estamos pagando, no sé, bueno, un cacao que te cajas, ¿vale? Pero no están configurados. Yo cuando he preguntado, las respuestas normalmente son de, es que, hija, eso es un lío, no sé cómo configurarlo. O la respuesta de, mira, maja, para lo que me han pagado por hacerle en la web, que se lo configuren ellos. Y bueno, visto así, pues a priori parece que no pasa nada. Pero, ojo, atención, no tener configurados los impuestos nos puede suponer una multa, que eso de rascar el bolsillo fastidia, y nos puede suponer perder clientes. Y esa sí que no la esperabais, ¿eh? No la habíais visto venir. ¿Cómo que perder clientes? Bueno, pues os explico lo de la multa. Desde hace ya 10 años, cuando los Andy Lucas eran del Gauss, los tickets se llaman factura simplificada. Ojo al dato de la palabra factura, que la has subrayado por algo. Es un documento legal. Y ese email que manda WooCommerce es un ticket o factura simplificada. Y, por tanto, es un documento legal y tiene que cumplir con una serie de características. ¿Cuáles son estas? Lo digo rapidísimo. Que figure el logotipo fiscal de la empresa que lo vende, los datos fiscales de nombre, dirección y demás, el CIF de quien lo vende, la URL, la página web, el dominio, desde donde se vende, ¿vale? Porque hay empresas o emprendedores que tienen varias páginas web. Pues hay que especificarlo. También hay que especificar la fecha y hora de la compra. También hay que especificar el método de pago. Y tenemos que especificar qué es lo que nos compran, ¿vale? Pero además de manera detallada. ¿Y cómo? Pues fijaros en el ejemplo. Tenemos que poner el producto detallado y su variable. Si fuese un vestido rojo, tendríamos que poner vestido rojo mujer, talla M. Esa es la variable, ¿vale? No vale poner solo talla rojo. Pondremos el precio y la suma de todos esos productos nos daría un subtotal. A ese subtotal le sumamos otros gastos, como puede ser envío, personalización, paquete regalo, un colgante, lo que sea. Y le restamos los descuentos que pueda llevar en ese momento, el cupón, etcétera, etcétera. De ahí nos va a salir el total. Que si lo estáis viendo y me estáis siguiendo la charla, diréis, joder, pues eso está bien, es lo que acabas de decir. Pues no, no. Porque en el precio, en ese total, tenemos que indicar muy claro qué tipo de IVA estamos cobrando. Si es el 4, el 10 o el 21, ¿de acuerdo? Y si además lo desglosamos, como el ejemplo, entonces ya sí que está bien, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el ejemplo que os he puesto, hemos añadido lo de incluye 11,78 euros de un IVA al 21%, ¿vale? Para ese elemento. ¿Y por qué perdemos clientes? Bueno, pues esto es un arcoiris Waldorf de madera grande. Imaginaos que ese arcoiris lo compro yo para mi chiquitín, para Baby Axel. Yo no me lo puedo desgrabar y además el importe es muy poco. Pero imaginaos que en lugar de comprarlo yo, lo compra Fátima. Fátima, para quien no conocéis, es la directora de la escuela de mi hijo. Y no va a comprar un arcoiris, va a comprar varios. Y no se lo va a comprar hoy, va a comprar también dentro de tres meses o el año que viene, etcétera, etcétera. Ahora, Fátima lo que no quiere, esto ella sí se lo va a desgrabar, lo que no quiere es tener que entrar en tu página web, a tener que buscar tu dirección de correo electrónico para mandarte un email y decirte que por favor le mandes ese documento detallado con el IVA, con sus datos y tal, para podérselo ella desgrabar. No quiere hacerlo contigo, que le has vendido los juguetes, contigo que le vendes los productos de limpieza, tú que le estás vendiendo las toallitas desechables, tú que le estás vendiendo los lácteos, etcétera, etcétera. Porque al final pierde mucho tiempo. Y su trabajo no es pedir factura, su trabajo es educar a los chiquitines. Entonces, una manera de hacer que nuestro cliente nos siga comprando, de facilitarle la vida, no complicársela, es configurando bien los impuestos y luego añadiendo un cuadro en el que le digamos, ¿quieres factura? Pues mira, añádeme tus datos aquí y ya está. Y entonces ya hemos pasado de factura simplificada a una factura completa. ¿Y qué pasa con los que nos compran desde Canarias, Ceuta o Melilla? Pues que ellos no tienen que pagar determinados impuestos. Si no los tenemos configurados, los van a tener que pagar. Entonces, cuando entren en nuestra página web y vean que no se les produce ese descuento, se van a echar atrás. Y entonces, ¿qué IVA cobramos? ¿El 21, el 10 o el 5? Porque tenemos el reducido de 10 o 5 para unos cuantos productos, por lo menos hasta diciembre de este año. O cobramos el superreducido al 4%, 0% con esa excepción que hay ahora. Y pues todo va a depender. Va a depender del producto o servicio que vendáis, a dónde y a quién. Si no sabéis si vuestro producto o servicio lleva un tipo de IVA u otro, en la página web de la agencia tributaria tenéis un PDF con todo detallado. No quiere decir que sea fácil de encontrar. ¿IBA y GIP? Sí, pues lo mismo. Imaginaros que queremos vender este producto. ¿Alguien sabe lo que es? Sí, ¿verdad? Es un inhalador. No sé por qué os habéis reído de los asmáticos, sé que falta de vergüenza. Bueno, pues precio venta al público son 35 euros. María, María de Cuenca, que por esa cara parece que está viendo mi charla a la hora de la siesta. No, tiene esa cara porque lo ha dejado con su pareja. Así que va a comprar un inhalador. Ella tiene que pagar 35 euros. Martina, que se ha listado en el ejército, está de legionaria en Melilla. Ya sabéis, el polvo del ambiente necesita un inhalador de esos, la soledad y tal. Ella no tiene que pagar los 35 euros. Tiene que pagar la base imponible solo, 28,93. Y Geray, que es de Tenerife, ha decidido que a estas navidades le va a regalar un inhalador a su novia. A ver si le dan un poco de vidilla a la mujer que recupera el aliento. Geray va a abonar 28,93, pero querido Geray, lo vas a pagar caro. Tú regálale un inhalador de estos a tu chica y el año que viene no será tu chica. De nada. Y la venta de servicios, pues tres cuartas de lo mismo. Canarias, Ceuta y Melilla. Los particulares, le vamos a aplicar el IVA peninsular, hay excepciones. A empresas, está exento de IVA. Es el comprador quien va a liquidar el IGI o el IPSI. Vosotros lo tenéis que reflejar en el libro de IVA y hay unas excepciones. ¿De acuerdo? Para configurarlo en WooCommerce tenéis que activar la tasa de impuestos y sus cálculos. Se os abrirá este desplegable, esta pestañita. ¿Vale? Y aquí todo el mundo marca lo de sí, voy a introducir los precios con impuestos incluidos. Pues esto es un marrón. Porque cuando os compren desde la península ibérica, sí, a ese precio total que habéis puesto, a esos 35 euros, le quitará el 21%. Pero cuando os compren desde Canarias, también le cobrarán 35 euros y solo le dirá, según lo hayáis configurado, que no tiene impuestos, por ejemplo. Entonces, lo ideal es marcar el no, no introduciré los precios con impuestos. Por eso y varios motivos más. Me he encontrado con muchos WooCommerce, de los pocos que lo tienen configurados, que lo que hacen es que me configuran en las tarifas el 8% para el Ipsy, el 7% para el IJIC, el 4% y el 21% para el IVA. Como os acabo de decir, el IJIC y el Ipsy no lo tenéis que cobrar vosotros, lo tienen que gestionar el comprador con su hacienda local. Así que la configuración correcta sería la de Ceuta, Melilla y Canarias, exento de IVA, salvo algunos productos, y el 21% para el resto. ¿Vale? Y lo mismo con el resto de tarifas estándar, etcétera, etcétera. Luego vais a la ficha de configuración del producto, seleccionáis el tipo de impuesto y listo. ¿De acuerdo? Si alguien está preguntando quién es esta que ha interrumpido mi siesta, deciros que me llamo Lidia Marván, soy implementadora de web con WooCommerce, colaboro en el servicio de mantenimiento de ayuda a WordPress, soy mamá de Baby Axel, me podéis encontrar en las redes sociales o me mandáis un correo electrónico que también es muy sencillito. Muchísimas gracias y felices sueños. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.